Una persona agradecida es una persona que siempre perdona. Bienvenidos otra vez a esta aventura del agradecimiento. Vamos avanzando. Este ya es el programa número 25. Espero que hayamos mejorado, al menos un poquito, nuestra relación con Jesús. Que nos vayamos dando cuenta cuántos motivos tenemos para agradecerle y formas concretas de cómo agradecerle, que es lo que estamos analizando durante estos programas. Le decimos a Jesús, te doy gracias por esto, pero también te agradezco a ti mismo haciendo estos actos concretos. Y hemos venido analizando a lo largo de estos últimos programas que podemos darle gracias a Jesús imitándole. Es una forma de agradecer a Jesús, una de las más importantes, porque las palabras, como hemos dicho, se las lleva el viento. Jesús, yo te amo y te lo demuestro imitándote. ¿Cómo? Haciendo las cosas por ti, Jesús. Que mi motivación seas tú. Que todo sea por ti, Jesús. Y ahí encontraremos la fuerza para hacer incluso hasta lo más difícil. Amando el primero, dando el primer paso, usando nuestros ojos para ver las necesidades de nuestros hermanos. Amando a todos, perdonando, pidiendo perdón también, poniéndonos en el lugar del otro. Y ahora vamos a dar un paso más. Póngase usted en mis zapatos. Es lo que mucha gente muchas veces me dice cuando estoy escuchando confesiones o dirección espiritual. Póngase usted en mis zapatos, Padre. Qué difícil es ponerse en el zapato, en los zapatos de la otra persona. Esto es un peligro que podríamos tener los sacerdotes. Porque sí, pues estamos en nuestra vida pastoral, en nuestras cosas de párroco, de vicario, de cargo o misión que tengamos. Que muchas veces, no digo que todos, pero muchas veces estamos sumergidos, gracias a Dios, en nuestro trabajo que a veces nos alejamos de la realidad que las personas viven. Y a veces, pues, tenemos que escuchar con paciencia los problemas de las personas, los problemas reales, la vida real a la que muchas personas se enfrentan, su marido, sus hijos, problemas económicos, ¿no? Póngase usted en mis zapatos. Cada vez que me dice esto una persona, yo intento hacerlo, es difícil. Y muchas veces digo, Señor, qué malo está pasando esta persona. Qué duro debe ser para esta mujer que recibe maltrato de su marido. Qué duro debe ser para este adolescente que se abre. Muchas veces solamente en la confesión y se siente solo con sus problemas, porque sus padres discuten y la forma de rebelarse es, pues, precisamente portándose mal. Qué mal se siente este niño, este anciano, este joven, aquella señora, aquel joven. Póngase usted en mis zapatos. Y a veces esos zapatos nos aprietan, no son de nuestra talla, o nos quedan muy grandes. Hay que ponernos en los zapatos del otro, es decir, hay que ponernos en el lugar del otro. Jesús lo hizo. Jesús encarnó. ¿Qué necesidad tenía Dios de venir aquí a la tierra y pasar hambre, pasar frío, pasar muchísimas necesidades? ¿Qué necesidad tenía Dios de ir a la cruz, de morir como murió? Se puso en nuestra piel. Nosotros no le podemos decir a Jesús, tú no sabes de sufrimiento porque eres Dios, tú no sabes de lo que... Sí sabe. Lo sabe mejor que nadie. Sabe lo que es la traición. Sabe lo que es el dolor físico. Sabe lo que es el cansancio. Sabe lo que es el hambre. Sabe lo que es el desprecio. Sabe lo que es experimentar, que una y otra vez continuamente le estén intentando matar. ¿Cuántas veces se escapó para que no le mataran? Porque no había llegado su hora. Sabe sufrir por nosotros. Se ha metido en nuestra piel. Se ha metido en nuestros zapatos. Se ha metido. Se ha puesto en nuestro lugar. Este es Cristo. Este es Dios. El Dios del amor. ¿Y quiénes somos tú y yo? Para no entender al otro, para decirle al otro, es tu problema. ¿Acaso no eras tú guardián de tu hermano? Le dijo el Señor a Caín. ¿Acaso no eres tú guardián de tu hermano? No es que digamos es tu problema. Un momento. Eso también es tu problema. Porque cuando tú desprecias al otro, cuando estás aplastando al otro, también es problema tuyo porque estás pecando. También es tu problema. Y un cristiano que intenta ser santo, intenta ayudar. Intenta solucionar el problema del otro. Al menos ayudarle. Mira, no tengo la solución, pero ¿cómo puedo aportar a ayudarte? O cuando nos ha hecho mal alguien, ¿por qué me lo hizo? O cuando una persona se porta mal por cualquier razón o con otra persona, por lo que sea. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué está pasando esta persona? ¿Qué siente su corazón? ¿Qué siente su alma? Para mí la confesión es una escuela maravillosa de vida, de vida espiritual. ¿Cuánta gente se abre en la confesión para decir, Padre, he hecho esto porque estoy pasando por esto? No quiero. Entonces, no es que justifiques el pecado, por supuesto, que el pecado nunca se justifica, pero empiezas a entender por qué esta persona lo hizo. E intentas ayudarle con la ayuda de Dios, intentas restaurarla, que vuelva al camino de Dios, diciéndole que Dios le ama, que no está bien lo que hizo. Pero cuando esa persona se abre, te pones en su piel, en sus zapatos, en su lugar y dices, es que esta persona lo estaba pasando mal. Repito, no para justificar el pecado, sino para entenderla, para ayudarla, para regenerarla. Que el Señor nos dé la gracia de ponernos en los pies de los otros. No juzgues, solo hay un juez, es Dios. Y tú que sabes lo que esa persona está sufriendo. Y tú que sabes por qué esa persona lo hace. Y tú que sabes por qué ese muchacho, esa muchacha, esa persona a la que sea, es rebelde. Y tú que sabes, y yo que sé, que sabe nadie. Solo Dios sabe que el Señor nos dé la gracia de no juzgar, sino más bien que nos dé la gracia, la gracia de meternos en la piel del otro, de ayudar al otro. Así como Cristo experimentó nuestra humanidad, que el Señor nos dé la gracia de meternos en la piel de los otros para ayudarles con nuestra misericordia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.